hola amigos de youtube como están hoy con un nuevo video y les voy a mostrar 11 cosas sobre mi pero antes les quiero mandar unas recomendaciones que es la primera es jose pupi la segunda es evelyn gracie que les dejare el link en la descripcion del video bueno ahora les voy a contar lo que tienen que hacer van a ver dos cosas de las 11 que van a ser falsas y ustedes en la caja de comentarios me tienen que decir que es falso y que es real primera cosa comida que me gusta la comida que me gusta muchísimo son en la ensalada rusa segunda cosa comida que no me gusta la comida que odio son los vídeos con manteca y queso tercera cosa me hago en la cama cuarta cosa actividad que me gusta la actividad que me gusta a mí es el fútbol quinta cosa donde vivo bien vivo en el país uruguay la ciudad monte departamento montevideo barrio cerro sexta cosa cuantos años tengo tengo 13 años octava cosa color que me gusta el color que me gusta es el negro novena cosa canción favorita no tengo ninguna cosa cosa número 10 deporte que no me gusta el deporte que no me gusta el deporte que no me gusta es la danza número 7 soy un hombre lobo número 11 cuánto peso peso 48 kilos bueno hasta aquí llegamos amigos de youtube te les quiero explicar que no estuve haciendo vídeos porque a lo que ya empezaron las clases estoy medio ocupado y porque estoy mal de la garganta es por eso que no no hice un vídeo de madras bueno chau amigos de youtube no olviden darle like si les gustó suscribirse compartir y comentar hasta el próximo vídeo